Y bueno, se acabaron los cinco minutos de gracia en apariencia, sin embargo, esto casi era un encuentro muy breve, sin embargo, valió la pena, valió la pena la hospeda, valió la pena la fila, valió la pena el encuentro y escuchar este mensaje, este mensaje de paz, este mensaje de un gran comunicador, un ejemplo de un comunicador que no habla solo para algunos, habla para todos. Fue un encuentro del Papa Francesco, que al cuarto día de haber sido nombrado y elegido por los 114 cardenales electores, decide reunirse con los periodistas de todo el mundo, casi 6,000 periodistas acreditados que vinieron los continentes católicos y católicos, para que vayan a ver el momento clave. Cabe resaltar el último mensaje que dio el Papa Francesco, el primer Papa Latino, el primer cachista, el primer Francesco, que fue con una especie de decisión para los católicos y no católicos. Y después me dio claro que era respetando la conciencia de cada uno de ellos, porque al final de cuentas, todos somos hijos de Dios. También es importante recalcar aquí, yo soy católica, sin embargo, quiero aclarar, y lo sabemos, que un católico, un preso católico no se hace precisamente un buen periodista, también un periodista no católico tiene que ser un más prelito. Al final de cuentas, la bandera es la verdad y el buen trabajo. Gracias. Gracias.